Los premios La Posada que concede el diario El Mundo ya están junto a sus galardonados. El restaurante soriano Baluarte, la categoría de restauración. La empresa de agroalimentación, también soriana, Huercasa. El canal de Castilla en infraestructuras. El enólogo berciano Raúl Pérez en la modalidad de vinos. Y los hermanos Pérez Pascua de Pedrosa de Duero en Burgos, como ejemplo de vocación que combina modernidad y tradición. Durante la ceremonia de entrega de galardones, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha querido destacar el papel de La Posada en la construcción del patrimonio de Castilla y León. Y quiero animar a los responsables del mundo de Castilla y León a que sigan mimando, a que sigan cuidando La Posada. Porque a través de esta publicación especializada estáis también mimando y cuidando un sector, un conjunto de sectores, unas iniciativas y unas actividades que son vitales para nosotros, que son fundamentales para nosotros, que pertenecen no solamente a nuestra realidad social y económica, sino fundamentalmente a nuestra emoción y a nuestro corazón. Además, el presidente ha remarcado que los sectores sobre los que trata este suplemento informativo, como son la agricultura, la ganadería, la agroindustria, el turismo y la hostelería, la cultura y el patrimonio, el medio ambiente y el sector forestal, tienen en su conjunto una enorme contribución a la economía y al empleo de la comunidad. Cuantitativamente, ese conjunto de iniciativas, ese conjunto de actividades, todo lo que representan esos sectores, supone aproximadamente el 25% de toda la economía de Castilla y León. Y también, por extensión, más o menos el 25% de todo el empleo de la comunidad. Fijaros qué potencia. En el año 2015, la agroalimentación de Castilla y León, con aproximadamente 1.800 millones de euros, contribuyó a un 12% de las exportaciones totales de la comunidad. Un gran camino, porque significó crecer más de 10% respecto del año anterior. Las intervenciones del afamado violinista Ara Malikian han amenizado una entrega de premios donde también se ha visto reconocida la labor de nueve proyectos provinciales. El Hotel Milano de Ávila, la Asociación Carne de Potro de Burgos, el restaurante El Capricho de León, la Palentina Galletas Gullón, la empresa salmantina Embutidos Bejer, los segovianos Jardines de la Granja, Mantequilla de Soria, Alejandro Fernández de Valladolid y Moralejo Selección de Zamora. Montial de Lagos Mantequilla de Soria Mantequilla de Soria